vamos a ver los horarios para todos los países y a esa hora pues a ver no sé ayer hablé con sergio a ver si quería venir y me dijo que le molaba el chuti a explicarnos un poco la gol de él pero no sé cuándo vendrá no creo que venga un sábado me gustaría tenerlo por aquí igual mañana quién sabe no sé no sé cuán cuando sea cuando sea ya y hablaré con él y cuando sea hermano tú sabes sí 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 ser que se quiere venir tenemos buen rollito así que tú sabes papá vale esto arranca red bull argentina mañana aquí ya no hay batallas comunidad tú sabes vamos a estar votando en directo una de la madrugada no una del mediodía en horario pacífico 2 costa rica 2 el salvador 2 guatemala 2 honduras 2 nicaragua 3 colombia 3 ecuador 3 méxico 3 panamá 3 perú 4 bolivia 4 costa este 4 cuba 4 dominicana 4 puerto rico 4 venezuela 5 paraguay 5 chile 5 argentina o sea a las 5 de la tarde por tanto en españa a las 10 5 uruguay y a las 10 de la noche en españa así que visionarios españoles a las 10 de la noche aquí y bueno pues para los chilenos para los argentos para los venezolanos colombianos a otras horas vale tú sabes cómo va a ver vamos a ver cuál es la lista de primeras tata que defiende campeonato wolf mecha clan mp d book sony sony no había dicho que iba cabrón sony no había dicho no sé qué de lo de monster brother o era un troll yo vi una publicación que decía que sony no iba me equivoco era fec vale vale era puto fec no mira aquí he quedado yo de bob y vosotros de visionarios ojo y sony sony es bueno y tiene experiencia se viene mi campeonato de sony mañana os imagináis que creéis oh dios qué bueno tío bicampeonato de sony sería god está vale sabéis si hay público en la nacional no no va a ser sin público en un plato creo que en la primera se merecía ir al anterior bueno vamos a ver cae la primera por la mufa noto hijos de puta sin público no bueno vamos a ver qué pasa sin público se abre más la cosa a ver yo creo que con público hubiera sido de mecha hasta nacional de aquí a amada a madagascar vamos jesse punga viz y yaf brasita barba roja zaina larrix y saga sea saga es la única mujer de la lista es raro no eso porque a no hay dos hay dos mujeres a claro esta brasita están saga y brasita no tres esta piba quién es bro que esta piba hay tres que es la piba esta de arriba no la conozco biz a claro por eso no me sonaba biz bizum ostia tres pibas 3 de 12 o loco es la nacional con más mujeres seguro cien por cien seguro 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 tres pibas yo no he visto ninguna nacional bueno para mí va a ganar el doctor pedazo de doctor a ver si somos objetivo creo que va a ganar mecha objetivamente pero hay una serie de nombres que pueden pues hacer bailar al favorito yo creo que mp puede luchar contra el favorito la rix puede ser que tenga un buen día sony wolf clan zaina si tiene un buen día podrían joderle un poco el título pero en un principio esta nacional si mecha no gana esta nacional la va a tener mucho más complicada en las siguientes o sea esta nacional es en la que hay un mayor abismo entre su nivel y el de los otros participantes cien por cien lo más problema es que gane mecha pero si me haría ilusión que ganara wolf o clan un chaval es que ya empieza la la vez de tenerife que la tenemos que ver que tengo ganas de ver al chavales del under hermano bueno pues lo que os estaba diciendo bro muy favorito mecha será una nacional interesante es cierto que no es tan atractiva como la del año pasado pero seguro que vamos a tener batallas interesantes que claro la del año pasado no pasa todos los días el año pasado tiraron prueba tiago una estrella emergente del género urbano dani que es jesucristo accru fue una nacional bien bacana y este año pues este año hay más plaza está el dibujo que es plaza está el jazz que es plaza está más el under de argentina sabes está más a los chavales la saga es plaza mechas plaza aunque sea ya mainstream larrys es plaza como el que más es un tío a un petido contra jesucristo y el diablo contra todo pero bueno es menos atractiva en cuanto a los nombres pero es más representativa de lo que de verdad es el under argentino así que no mucho más que comentar